En Reporte en Punto, el delito de robo de identidad va en aumento día con día en México y el mundo. Según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito al usar de manera ilegal datos personales para abrir cuentas de crédito, contratar líneas telefónicas, seguros de vida, realizar compras y algunos casos de cobro de seguros de vida, tema que es analizado y discutido con especialistas de la Conducef y del Buró de Crédito esta semana en... Reporte en Punto, jueves 21 horas, viernes 20 horas, sábado 17 horas. El Canal de Morelos